La histerectomía es un procedimiento quirúrgico que implica la extirpación del útero. Existen varias razones por las cuales una mujer podría necesitar una histerectomía, incluyendo el tratamiento de fibromas, endometriosis, prolapso uterino, cáncer de útero o sangrado menstrual anormal. Es importante entender que este procedimiento puede variar en su extensión y forma, ya que puede incluir la eliminación total del útero, que se conoce como histerectomía total, o la extirpación de solo una parte, llamada histerectomía subtotal. Antes de la cirugía, es fundamental que la paciente tenga una discusión detallada con su médico sobre los riesgos, beneficios y alternativas a la histerectomía. Este procedimiento se realiza comúnmente bajo anestesia general, lo que significa que la paciente estará dormida durante la operación. Dependiendo de la situación específica, la histerectomía se puede realizar mediante un enfoque vaginal, abdominal o laparoscópico. El enfoque vaginal generalmente implica menos tiempo de recuperación y menos dolor postoperatorio. En contraste, la histerectomía abdominal, que se realiza a través de una incisión en el abdomen, puede ser necesaria en casos más complicados. Por otro lado, la laparoscópica utiliza incisiones más pequeñas y un instrumento delgado con una cámara, lo que también promueve una recuperación más rápida. Después de la cirugía, es común que la paciente experimente algún grado de dolor y malestar. Los médicos suelen prescribir medicamentos para ayudar a controlar el dolor, y es importante seguir las recomendaciones de la atención postoperatoria. La recuperación puede tomar de 6 a 8 semanas, aunque esto varía según el tipo de histerectomía y las circunstancias individuales de cada paciente. En cuanto a las complicaciones, aunque son raras, pueden ocurrir. Entre ellas se incluyen infecciones, sangrado excesivo o lesiones a órganos cercanos. Es esencial que la paciente esté informada sobre estas posibilidades y que se comunique con su médico si experimenta síntomas inusuales o preocupantes después de la cirugía. Además de las consideraciones físicas, la histerectomía puede tener efectos emocionales importantes, ya que puede afectar la menstruación y, dependiendo del tipo de histerectomía, podría influir en la fertilidad. Es recomendable que las mujeres consulten a un profesional de la salud mental o un grupo de apoyo si sienten que necesitan ayuda para manejar el cambio emocional. La educación sobre la histerectomía es crucial para que las mujeres tomen decisiones informadas sobre su salud reproductiva. Es importante que se conozcan los síntomas que podrían indicar la necesidad de este procedimiento, así como las opciones de tratamiento alternativo que pueden estar disponibles. Comunicar abiertamente con los profesionales de la salud también es clave para abordar cualquier inquietud o pregunta que pueda surgir. Por último, la histerectomía no es un procedimiento que se tome a la ligera y es vital que las mujeres comprendan todas las implicaciones antes de proceder. La salud de la mujer es un aspecto esencial de su bienestar general y la toma de decisiones informadas sobre procedimientos médicos es un componente fundamental en la promoción de su salud a largo plazo. Gracias por ver este video y esperamos que esta información sobre la histerectomía haya sido útil. No olvides darle like, suscribirte y compartir para más contenido educativo sobre salud.